Va a colocar la pelota el equipo a Violeta, se está esperando para rematar la pelota por Rocha, Rocha coloca el balón que derivó al medio, corre para tomar Bernal, Bernal le dio parejón la bandeira atacando con Elisari, Elisari para Álvarez, tiro centro abierto en truco, Balboa, 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 ¡Voy! ¡El defensor! ¡El defensor Balboa! Fue la pelota al medio, recoge el piloto, allí envuelve la pelota con el pie derecho, se tira hacia la izquierda de la defensa de Peñaroy y saca remate bajo, cruzado, pasivo atrás, Peñaroy gana el defensor por 1 a 0. Les dije que no se amira nada, decretó Balboa cuando transcurren exactamente 22 minutos del primer tiempo del partido. Controló de espaldas al arco, giró sobre sí mismo, hizo un slalom entre los defensas de Peñaroy y le pegó un guantazo a la pelota y la clavó contra el palo, Balboa, le dicen Rocky y le acaba de dar una piña a Peñaroy. Apareció el número 18, el 9, que para eso lo fueron a buscar, la gestó él, se acomodó y lo dejó sin asunto a Volpi, gana la viola 1 a 0. ¡Qué es man es, qué es man!